Hola a todos, estamos en la Expo Internacional de Medicina Alternativa 2008 y vamos a estar hablando con la doctora Diana Fong, de Medicina General y también Medicina Alternativa. Hola doctora. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Después de la exposición que ha dado, nos ha parecido sumamente interesante y queríamos discutir una serie de cuestiones con usted. Primero decía que está hablando de un despertar masivo de la conciencia. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que antiguamente tú hablabas de terapias alternativas y era de lo más raro y no era muy aceptado, sobre todo en mi país. Y con el tiempo, con el uso excesivo de medicamentos sin respuesta, las personas están aceptando, están despertando su conciencia y están aceptando que la medicina alternativa puede ayudar y es una excelente... En mi país, todavía la medicina, en mi país, Panamá, todavía la medicina alternativa está en pañales y está apenas comenzando. Yo más que todo hago medicina alopática. Alopática es la medicina tradicional. Sin embargo, con todas estas terapias que yo he ido aprendiendo, sobre todo la sanación pránica, que es la que más me gusta, siento que es la más completa, he podido ayudar a muchísima gente. Sin embargo, muchas veces sin siquiera saberlo. Sí, más que todo porque me gusta. Y he visto unos resultados maravillosos y es lo que a mí me motiva para seguir haciendo. Más que todo comencé con mi familia por problemas personales de salud, mis padres, mi hijo. Y hoy día, gracias a Dios, los médicos no se explican como no tienen nada. No tienen nada. Usted decía que la sanación pránica, que es en lo que se concentra, es simple, efectiva y práctica. ¿Nos puede decir un poco en qué consiste exactamente? Bueno, es simple porque las técnicas son fáciles de aplicar. Es simple porque no necesitas instrumentos, sencillamente tu mano. Es simple porque no necesitas que ningún maestro te inicie. Si tú tienes una mente abierta y, bueno, quizás si dominas los términos, inclusive si no fuese así, solamente leyendo el libro, porque el libro te explica todo lo que tú vas a aprender. O sea, no es como en otras cosas, en otras escuelas o filosofías, donde tú tienes que aceptar las cosas porque te lo dicen así. No, aquí te enseñamos y tú lo puedes medir y comprobar todo. Entonces, eso a mí me encanta porque hago que el paciente tenga más receptividad. Así que, práctica, porque en cualquier lado la puedes aplicar. Yo en mi consultorio, por ejemplo, niños que han venido convulsionando, le quitamos la convulsión solamente haciéndole sanación, ¿sí? Se libera el exceso de la energía y adiós convulsión. Gente que viene revolcándose de dolor, amén. Hay personas accidentadas que mientras llega la ambulancia se les puede ayudar. O sea, todo ese tipo de cosas se logran con esta técnica que es simple, práctica y muy efectiva. ¿Efectiva por qué? Porque el resultado se ve de una vez. ¿Hay algún tipo de enfermo de enfermedades que ha tenido más éxito que ha tenido? Bueno, yo lo que más veo en el consultorio, por ser médico general y estar en un consultorio popular, yo también estaba en un consultorio a nivel hospitalario que era donde hacía sanación, pero ya no estoy ahí. Más que todo son enfermedades de tipo infeccioso, gente con dolor, gente hipertensa, diabéticos, con mucho éxito, porque tienen muchos problemas de circulación, problemas de dolor, etcétera, etcétera. Y esta terapia es muy efectiva. Doctora, disculpe, pero yo realmente no sé qué es la sanación pránica. ¿Funciona con la energía? ¿Es como un estilo de Reiki? ¿Es una rama Reiki o no tiene nada que ver? Es una terapia energética. Básicamente todas las terapias son similares. El principio fundamental y básico es el manejo de la energía para equilibrar los centros energéticos o chakras y lograr salud, porque recordemos que la enfermedad es todo lo contrario, ¿ok? Exactamente. Entonces, pero la sanación pránica te enseña, ¿cómo es diferente? Primero que te enseña a absorber el prana para incrementar y controlar y dirigir el prana propio. Para, es la fuente de la vida, para que tú estés equilibrado y saludable, ¿ok? Y también nos enseña a proyectar esa energía. Cuando tú estás equilibrado, recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es tan importante lograr nosotros el equilibrio primero para poder sanar a los demás. Entonces tú puedes ayudar a tus hijos, problemas de migraña, problemas de diarrea en los niños, o sea, a nivel familiar, problemas emocionales. La prosperidad tiene que ver con el debilitamiento o con el fortalecimiento de ciertos centros. Entonces nosotros no sabemos que todo eso está interrelacionado. Entonces, tener un cuerpo energético saludable y equilibrado hace que seas próspero, hace que seas feliz, hace que estés saludable. Claro, y que proyectes eso. Claro, y que proyectes y atraigas eso. Porque de la misma manera que lo proyectas, empiezas a atraerlo. Como, ha mencionado que va a tener un seminario, ¿cómo se puede iniciar una persona que esté interesada en esto? ¿Puede tomar un seminario? ¿Hay seminarios online? ¿Si puede dar su información, por favor? Bueno, seminarios online no hay todavía. El seminario dura, tiene una duración de dos días porque es bastante material y se practica mucho. Mi email o mi página es dianafong, arroba, dianafong, f-o-n-g, al final, arroba, c-w, panamá, punto, net. Y mi celular es 6-6-1-4-6-9-9-9-3. No, ahorita no tengo página web. Luego ha comentado cómo afecta el estilo de vida sobre la persona. Es decir, nosotros dice que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Y que tú puedes empezar con un pensamiento y decir, me siento bien, hoy es el mejor día de mi vida. Pero luego, después de que se te ha cruzado un individuo en un auto, tu mejor día ya ha cambiado. Entonces, la importancia del pensamiento en la creación de enfermedades, sobre todo muchas enfermedades son psicosomáticas. ¿Cómo podemos dirigir más positivamente nuestro pensamiento en el vivir del día a día? Bueno, primeramente hay que entender cómo funciona para poder ver la urgencia y la necesidad de enfocarte en un pensamiento positivo. Si nosotros tenemos 60.000 pensamientos en el día, ahora, desde el inicio del siglo, está muy de moda el pensamiento positivo. Con esta película del secreto, de Rhonda Byrne, con los libros de Luisa Hay, que ella tiene un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y también muy buenos son los de Robin Sharma, del monje que vendió su Ferrari. Sí, tiene uno, te lo recomiendo, la guía de la grandeza, es el último que ha sacado, The Greatness Guide, está en español y negro. Bueno, excelente. Bueno, pero con eso, la gente a veces no toma conciencia. ¿Por qué? Porque hace lo que te expliqué en el curso, en la conferencia. Dicen, hoy es el mejor día de mi vida y piensan.